Ay, está de luto la tele, la de Azteca, porque se murió un viejo calvo que le brillaba la cabeza aquí, parecía pista de aterrizaje de avión, el viejo calvo cochino, ese se murió y tiene tres dobleces aquí en la nuca. Qué ridículo se ven estos viejos pinches cochinos. Con López Obrador todos los viejos salen calvos allí, viejos canaleados, viejos cochinos. Lo mismo hay que darle una viejona más vieja que los perros, hablando de esbelta y está más gorda que la chingadeña. Con López Obrador, fíjate, ese viejerío que veo en la tele no lo veía nunca. O sea, ese viejo que se murió, que le pegó el rotavírus, uy, cómo le hicieron avanzas, que él era el no hay dos del mundo, ay, que él era, él era del Banco Azteca y que sí, que el otro, pero no dijeron de qué se murió. Y se muere un pelagato, cuando se murió la diana fue de viciosa la vieja esa cochina, dijo el de las noticias. Ay, se murió por la calle Catedráticos una señora de 48 años, se murió de drogada y ya. No dijo, no dijo, no dijo, yo lo siento por la familia, no. Qué bueno. Allí no hubo la medera. Y se murió un cabrón calvo y vaya, cómo decirle, la conductora de la tele. Fue muy lambiona. Yo no envidio tener teléfono, porque no quiero que me hable, ¿para qué quiero teléfono? Para que me hable cualquier gente zanquipanquera, mierdera, siquiera tuviera un gran negocio, sí, cómo no. Pero cualquier gasto tiene teléfono ahorita, cualquier viejosa, hasta los perros tienen teléfono. Si los plebios esos chiquillos tienen una cartera así, se llevan. Una cable. Los plebios. Una cable. Sí. Una cable. Y pagan un dinero a los padres pendejos, porque vean esa cartera a los plebios. Pues ahí se arreglan, ni modo, pagan, ¿sabes cuánto? 500 a cada 30 días. No sé si eres. Antes no había teléfono. En el 70 no había teléfono. No. Nada. Pues sí, porque si tú quedas mal, te defiendes con el teléfono, te defiendes con una mentira y ya. Ay, luego se me descargó el teléfono, dice. Tazones, fíjate, a la lavadora. Y nomás viene el recibo del lado. Ay, vieja, dice el marido pastillulo. Llegó mucha luz. Cómo no, pues si quieren secar las ropas con pura luz. Yo me subajo solo, no necesito que la gente me critique. Tengo patas de abanico, dedos de trenza. No hay un tapón cubano. ¿Aquí está? Ay, muy bocón. Es aparte. Aparte. Ay, no me voy a morir engañada tampoco. Tienes que que no estén. Porque cuando uno se hace viejo, así cambia. Cambias para niña tú. Y no digo más porque están comiendo la gente. Si no, pero usted hiciera lo que hacen. Ya cuando una gente viaja, chinga toda su madre. Hay que gozarla cuando no está cómoda.